ECO Mundial te presenta a uno de los equipos europeos que participa del próximo mundial, Francia. Esta nación de gran historia y rica cultura con sus vinos y el champán como estandartes de gastronomía, París, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Louvre, también tiene una poderosa selección de futbolistas que llegan muy bien preparados a la Copa. Con un más que aceptable historial en los mundiales, fue campeón cuando lo organizó en el 98 aplastando en la final a Brasil 3 a 0, subcampeón de Italia en Alemania 2006 en aquella definición por penales con Elizondo de árbitro y la expulsión de Zidane por su cabezazo a Materazzi, tercer puesto en Suecia 58 y en México 86 y cuarto puesto en España 82. En el último de Brasil terminó en el séptimo lugar. Llega a Rusia tras haber ganado el Grupo 8 de Europa con 23 puntos, dejando en segundo lugar a Suecia con 19 y habiendo eliminado nada menos que a Holanda, también a Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia. ECO Mundial te presentó a Francia, cabeza de serie del Grupo C de la Copa del Mundo.